La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 nos está obligando a reinventarnos continuamente. Por eso, en un momento en el que las autoridades sanitarias nos están recomendando reducir al máximo la actividad fuera de casa, desde el Ayuntamiento nos hemos marcado como objetivo que fue la brada no pare. Hemos preparado una amplia y variada oferta de actividades, un programa innovador, de gran calidad y variedad y dirigida a todo tipo de público. Son más de 150 propuestas que se podrán seguir de forma segura desde casa a través de Internet. Teatro, circo, títeres, danza, actividades deportivas, tertulias flamencas, cocina para mayores, numerosas exposiciones, el programa Ingenia T, formación, monólogos de humor, cine o el prestigioso programa Café Literario, entre otros, son algunas de las citas que queremos compartir con todos vosotros y con todas vosotras. Podéis seguir todas las propuestas a través de la página web municipal. No lo dudes, participa y alíate con Fue Labrada.